Música Al menos 17 personas ya han fallecido por el denominado coronavirus de Wuhan, pero en realidad, ¿qué es esto? Bueno, este es un virus que básicamente se desarrolla en animales y por alguna razón pasa a los seres humanos. Es muy viral, se transmite de persona a persona como una especie de gripe y genera unos síntomas respiratorios muy severos en algunos pacientes. No todos, pero se han detectado ya varios casos de muerte, sobre todo en China. La raíz del problema es que los seres humanos no tenemos mecanismos de defensa contra este tipo de virus. Casi siempre estos coronavirus son una mutación. Como nunca hemos estado expuestos a ellos, no tenemos forma de defendernos. No existe la vacuna oficialmente en el mundo. Está en el proceso de investigación y la viralidad del proceso porque se transmite muy fácil de persona a persona. Según el Ministerio de Salud, este virus aún no ha llegado a Colombia. Sin embargo, las autoridades en salud ya vienen trabajando en el caso que se presentara esta situación en el país. Bueno, en este caso, el alerta ahorita en el Ministerio de Salud, primero en Colombia no hay un caso todavía de reportado oficialmente. Estamos haciendo como la base inicial de prepararnos para eso, pero hay que hacer algunos cambios en el manejo de los pacientes. Por ejemplo, no concentrarlos en unidades locales como este, el Hospital San Jorge, sino unidades locales. Solo recibir los pacientes críticos, que serían los que irían a cuidado intensivo y deben ser manejados en sitios de aislamiento para evitar contagios. Este, como cualquier virus, se debe de utilizar medidas de protección básicas. Sería, por ejemplo, el uso del tapabocas, en el caso de fiebre, hay glarnos de las otras personas que sean susceptibles. En el caso de los niños o ancianos, que son los que más casos se han visto que se complican. Y además de las medidas generales como el lavado de manos, evitar ir a sitios públicos cuando tengas un cuadro viral. Y usar el tapabocas en forma universal para todas las personas contagiadas y para evitar este tipo de enfermedad. Buen lavado de manos es esencial. Ahora, en redes sociales circula que la causa de esta enfermedad es una supuesta sopa de murciélago muy conocida en China. Bueno, lo que se sabe realmente es que es un virus que mutó, lo que no se sabe es de qué tipo de animales. En China, se supone que puede haber sido murciélagos o serpientes las que generaron el problema inicial. Pero no hay ninguna evidencia de que eso pueda generar ese tipo de enfermedad. De las alertas más graves que recibió el Hospital Universitario San Jorge ha sido el ébola. Y los demás virus que han sido conocidos, como el dengue, el zika y eso, afortunadamente no eran de transmisión vertical, así como horizontal por gripe o algo así, sino por medio de vectores. Pero digamos que el último caso fue ébola, que es el más grave, pero afortunadamente no se ha presentado ningún caso en este momento. Los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular. Hasta la fecha van más de 500 personas contagiadas. Aunque la mayoría de los casos se han presentado en las regiones del gigante asiático, también se han confirmado la propagación del virus a países como Tailandia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, entre otros.